Diputado Gieblano, se puede decir que en el día de ayer pasaron cosas, como se suele escuchar a veces. ¿Usted nos podría decir en qué lugar estamos parados los argentinos respecto de lo que aconteció en lo que fue la sesión fallida para el oficialismo respecto de llevar adelante la ley ómnibus? Como bien lo plantea, ayer hubo una sesión que se desmoronó, que colapsó. En una ley ómnibus de 664 artículos, la ley defeccionó, se cayó en el artículo 6º. Fíjense todo lo que faltaba. Y casualmente, o no casualmente, sucedió que ya veía viendo el gobierno que no tenía los votos. ¿Por qué? Porque empezó a... yo diría, hubo una votación en general y en particular cada vez tenía más votos en contra. De sus propios aliados, de aquellos sectores con los cuales habían acordado, seguramente. En el artículo 7º estaban las 41 empresas del Estado que se pretendían privatizar de manera totalmente discrecional, con una fundamentación de cuatro renglones y medio, así contados, en la exposición de motivo que hizo el mensaje del Poder Ejecutivo. Algo, a nuestro entender, totalmente descabellado, porque privatizar empresas desde aerolíneas argentinas hasta empresas más pequeñas, o hasta intercargo, o EANA, de un plumazo y discrecionalmente, era una total irresponsabilidad. ¿Voracidad o impericia? Yo creo que lo que hay aquí es una matriz ideológica muy potente, muy fuerte. Aquí el presidente está convencido de que la Argentina tiene que ser regida a partir de su elección, de la última, no de la anterior, porque en la anterior la elección fue ganada por Sergio Massa. Pero en el último tramo de la elección, cuando él gana el Balotage, él pretende que eso signifique cambiar la matriz constitucional, social y cultural de la Argentina, transformarnos en una nación regida por el dios del libre mercado, y por una visión de la libertad, le diría, que no está ni en los países liberales. Es una visión libertaria completamente opuesta a lo que es el liberalismo clásico y opuesta diametralmente a lo que es el Estado Social de Derecho, que es lo que la Argentina es, por decisión de los constituyentes de 1994 y por decisión del Parlamento Argentino en años que ha trabajado este tema. Le quería preguntar, ¿cómo está viendo su bloque el tema del DNU? Porque hubo una convocatoria que realizaron los senadores durante la semana pasada en la cual su presidente, José Mayanz, se manifestó en favor de generar una sesión en la cual se trate como, pero ya para desestimar, pasado el tiempo legal correspondiente, como para que esto siga adelante, se quiere tumbar desde el mismo Senado, el DNU, más allá de que se aguarde de la justicia. ¿Qué es lo que ve? Porque hoy está, de alguna manera, teniendo efectos materiales ese DNU. El DNU es el hermano mellizo de la ley ómnibus, y el más bravo, le diría, porque es el que está cumpliendo en este momento eficazmente con el objetivo del gobierno. La derogación de toda la legislación de usuarios y consumidores. La derogación de la ley de tierras, que es justamente la ley que evita la extranjerización de las tierras en la Argentina, que establece topes, no las prohíbe, establece topes del 15%. La derogación de todo lo que es las leyes vinculadas al control de precios, el consumo, lo que tiene que ver con la góndola, con el compre argentino, todo eso provocó impactos y provoca impactos cotidianos. Es más, es un DNU inflacionario. ¿Por qué? Porque todos estos controles, más un presidente que dice que la inflación va a ser el 15.000%, algo que solamente está en la cabeza de él, ¿no? porque no tenemos datos objetivos. O que dice inicialmente que la inflación va a ser de 1% por día, con lo cual algunos empresarios, siempre hay algunos que cuando el presidente dice 1, remarcan por 3. todo esto está generando un daño enorme en los sectores medios, en los sectores más humildes de la Argentina también, pero no solo en los más humildes, también en las empresas, en las pymes. Entonces, este combo creo que tiene patas cortas, tiene patas cortas como tuvo la ley ómnibus, y también lo va a tener el DNU porque lo que este Congreso no pudo hacer, que fue derogarlo, como correspondía, lo está haciendo la justicia. Y la justicia es la que está rebanando porciones muy importantes del DNU vinculado a todo el tema laboral, fíjense que declaró inconstitucional la cuestión de la transformación de los clubes en sociedades anónimas, declaró inconstitucional preventivamente todo lo que tiene que ver con la ley de tierras y su derogación. Si estamos viendo cómo cada sector, hay más de 60 amparos ya presentados contra el DNU, con lo cual nosotros tenemos que trabajar fuerte, porque el DNU más la ley ómnibus que ayer pasó a, no a cuarto intermedio, pasó a cuarteles de invierno, esa legislación aplicada a través del DNU genera impacto directo sobre la economía, sobre la seguridad, sobre una mezcla de temas que yo no creo que haya sido un error estratégico, ha sido una... mire, no se entiende bien, porque hoy el presidente está con este tema del tuit, que tiene tanto apego al tuit, ha dado un me gusta, como se dice, a alguien que decía que en realidad el presidente esto lo hizo a propósito para evidenciar que los sectores representantes de la política argentina le dan la espalda. Entonces no se entiende si quería la ley o no la quería, porque cuando alguien dice que no la quería, él le pone me gusta en esta obsesión tuitera, mediática, que lamentablemente está haciendo mucho daño, ¿por qué? Porque lo peor no pasó anoche, que fue el día o la noche en la que se cayó la ley ómnibus para el gobierno, sino que lo peor es lo que está pasando hoy, que es esta especie de caza con zeta, esta especie de venganza, campaña de venganza que ejerce oficialmente el gobierno argentino contra los que no piensan como ellos, que no somos nosotros porque nosotros lo tenemos muy claro y lo sabe también el gobierno, nosotros somos un espacio político, Unión por la Patria, en mi caso Frente Renovador, que trabajó junto a Sergio Massa con un proyecto de país al cual nos debemos y tenemos la obligación de representar. Se entiende. Ahora, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer desde el Congreso de la Nación cuando este DNU está en vigencia, cuando se celebran contratos, cuando hay derechos, hay obligaciones, hay tal vez inversiones o compra, expectativas de lucro? Puede ser de que cambiando la situación del DNU hay quien se considere dañado patrimonialmente, el lucro cesante es una figura, el daño moral es otra y por lo tanto acá va a empezar a haber un montón de juicios sobre el Estado Nacional, porque no creo que vaya sobre quienes han firmado el DNU. ¿Cómo es que va a responder el Estado? Y también otra cosa, preventivamente, ¿quién hoy, ante esta inseguridad jurídica, va a realizar inversiones, sabiendo que la Argentina está transitando este camino jurídico? Bueno, hay varios caminos, uno es el de la justicia, que todos conocemos y que ya empezó a dar resultados, le diría, muy claros. El otro camino es la autoconvocatoria del Congreso, sucede que para eso hay que tener mayorías. Y después de lo que pasó ayer, yo creo que se ha construido una nueva mayoría racional, multipartidaria, responsable, que ha dado lugar a que se justamente rechace la ley ómnibus. Me parece que se está dando el efecto colateral, yo diría el efecto indirecto de la actitud que ha tenido el gobierno, es la construcción de una nueva mayoría que tiene anclaje en las provincias, que tiene anclaje en diferentes partidos políticos, que tiene, por supuesto, un núcleo central que nosotros reivindicamos por el número, porque Unión por la Patria es el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, pero que va a ser muy positivo de construir y de, yo diría, de cultivar. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede sostenerse a aquellos que quieren o pretenden un país en serio cuando la dinámica desde el punto de vista institucional, como usted bien lo dice, el tratamiento que se le da a las instituciones de la República, como en el caso del Parlamento, cuando estas amenazas que se propinan casi gratuitamente o se estigmatiza a determinadas personas, legisladores que han sido elegidos por el voto popular, cuando se tiene una situación de garrotear a quien se expresa libremente en las veredas o en la calle de la República Argentina? ¿Qué certeza, qué firmeza puede tener un régimen político de esta naturaleza, la proyección de sus políticas? Bueno, así visto y por lo que uno ve en las primeras actitudes, esta cacería contra los que no piensan igual, esta sed de venganza contra los gobernadores, estas expresiones y los voy a fundir a todos, en verdad acá propician un ambiente de autocracia, le diría yo, que tenemos que evitar y que tenemos que convencer al gobierno de que no llegue a ese punto, porque es un punto difícil de retornar en un país que tiene antecedentes de violencia, muy claros. Nosotros tenemos que ser garantes de eso. Creo que ha habido una actitud responsable de los gobernadores, independientemente del color político que fuera, porque se intentó una tarea de desmembramiento nacional. Usted sabe que en la anarquía en 1820 una provincia estaba en contra de la otra y un cacique o yo diría un caudillo se ponía en contra del otro y cada uno defendía lo suyo hasta que llegó un día en San Nicolás en 1852 que se pusieron de acuerdo 13 provincias, 12, después tuvimos 13, después tuvimos la 14 que fue Buenos Aires unos años después y ahí decidimos hacer un país en donde le diría que las actitudes las actitudes caudillísticas propias de cada uno de los territorios se someten al interés nacional y lo que ha hecho el gobierno cuando plantea que un gobernador defienda el azúcar en contra del biocombustible de Santa Fe o defienda a los aceiteros de Córdoba en contra de los harineros en Entre Ríos o a los harineros en contra de la pesca en la Patagonia eso que intentaron hacer fracasó fracasó ayer y creo que eso es responsable como la última ya y lo libero diputado ¿cómo sigue la vida parlamentaria en diputados? bueno yo creo que el próximo paso es que las comisiones primero se normalicen se trató en tres comisiones conjuntas con más de 100 diputados 664 artículos la verdad que no hubo posibilidad de ir al detalle se fue a lo general con lo cual espero que se constituyan las comisiones urgentemente se comience a trabajar la propuesta yo creo que el presidente y el gobierno no tienen muchas ganas ya que esta propuesta digo pasó a cuarteles de invierno y se nota seguiremos trabajando en la en el rechazo del DNU perfecto que es muy danino para la sociedad muchas gracias diputado lluviano gracias